Gerónimo, Alvaro, a la una. Gerónimo, Alvaro, a la dos. ¿Eres Gerónimo? Gerónimo, Alvaro, a las tres. ¿Vos sos Gerónimo? Alvaro, acá está. A ver, ahí va. A ver, busca la Alvaro, ¿eh? Ahí, ahí, Alvaro, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Un momento de los sorteos en el Petejo del Día del Niño en el barrio Nehuenche. ¿Y no está? Se fue. Agustín Gramajo. Y seguimos con la familia Gramajo. A ver, ¿Costantino? Muy bien. ¿Y Agustín Gramajo? A ver, ¿se sabe el número de documento? A ver, dígamelo. A ver, dígame la tabla del cuatro. Federico Núñez. Imael Hernández. Ahí va. Ahí va. A ver, Imael. Hay piquete, no nos dejan mover ahora, seguro ya. Un niño adentro. ¿Vamos a ver a la grabación del dos? Tobía Aguilera. Mamá. Mamá. Amé.